En otros temas, un joven de 23 años de edad recientemente víctima de un accidente de tránsito solicita ayuda para solventar el gasto de sus medicinas y una silla de ruedas que le permita movilizarse. Veamos. El joven Luis Enrique Rodríguez Pavón, de 23 años de edad, sufrió un accidente el pasado 13 de agosto cuando iba en un camión recolector de basura, ya que él se dedicaba a reciclar botellas de plástico, cuando cayó del vehículo en movimiento. Rodríguez hoy necesita de la ayuda de los amigos televidentes para una silla de ruedas y medicinas para la infección y dolor en sus piernas. Yo trabajaba reciclar, recogiendo botellas, aluminio, papel, cobras para comer algo. Y ya que tuve este accidente, pues ya no puedo trabajar, pues necesito una ayuda que me regalen para alimentos, una silla de ruedas, para yo poder seguir adelante en mi vida. ¿Qué es lo que necesitas ahorita? ¿Qué es lo que más? Para la pastilla, que bebo diario, para la infección, para el dolor, mucicilina, cáusula. Para ayuda, puede contactarlo al 76-53-2998 o bien dirigirse de Casa Pelas, dos cuadras al lago. Con la colaboración de Odili Vargas, para Acción 10, María José Luna.